No quiero navidad, lindos regalos, no, no quiero los juguetes ni el alcohol. No quiero mi dinero en las campañas, no, ni en el bolsillo de algún senador. Yo quiero un arbolito con estrella azul y de paso una ciudad que tenga luz. Ve, quítale mis sueños a quien los bromo, yo pido la cabeza del ladrón. Llena de empleos tu saco, trae paciencia y mucha fe, trae función al funcionario y una ley al señor juez. Yo cambio la verdad por leche envenenada. Yo cambio gente metro por gente educada, yo cambio tres tucanes por un hospital y cambio mil discursos por un pan. Llena de empleos tu saco, trae paciencia y mucha fe, trae función al funcionario y una ley al señor juez. Llena de empleos tu saco, trae paciencia y mucha fe, trae función al funcionario y una ley al señor juez. Yo pido un corazón para el gobernador, yo pido por piedad que no me endeudan más. No quiero más excusas huecas, mientras no sirvan mis escuelas. Prefiero una triste verdad y no la misma navidad. No quiero más excusas huecas, mientras no sirvan mis escuelas. No quiero más excusas huecas, trae atención al funcionario y una ley al señor juez.